En este vídeo vamos a ver mediante un ejercicio cómo se aplica la ley de Ohm a un circuito sencillo de corriente alterna. Antes de empezar tenemos que tener claras unas consideraciones previas. Todas las tensiones, todas las intensidades y todas las impedancias tienen un valor y un ángulo asociado. Por lo tanto se tratarán como vectores y no como números. Esto significa que siempre que sumemos, restemos, multipliquemos o dividamos dos variables tenemos que tener en cuenta el ángulo. Las resistencias puras tienen un ángulo de 0 grados. Las inductancias puras tienen un ángulo de 90 grados y las capacitancias un ángulo de menos 90 grados. El valor de las inductancias y las capacitancias depende de la frecuencia de la corriente alterna. La frecuencia es el número de veces por segundo que una corriente alterna cambia su sentido de circulación. Como vamos a trabajar con vectores necesitamos conocer dos formas de expresarlos. En este ejemplo tenemos el vector impedancia que llamamos Z, de color rojo. Vemos que está formado por una parte real que se corresponde con la resistencia pura en color azul. Recuerda que las resistencias tienen un ángulo de 0 grados, lo cual corresponde con una línea horizontal. Y también está formado por una parte imaginaria en el eje Y, que en este caso es una inductancia de color verde. Las inductancias tienen un ángulo de más 90 grados. Por eso se representa como una recta vertical. La expresión del vector común número complejo estará formada por el valor de R para la parte real y el valor de la inductancia para la parte imaginaria, acompañada de la letra J. Si se tratase de una capacitancia, el signo sería negativo. Si lo queremos expresar de forma polar necesitamos conocer el módulo de Z. Como Z es la hipotenusa del triángulo, utilizamos Pitágoras para calcular su valor. Y también necesitamos conocer el ángulo. Para esto usamos la arcotangente de la parte imaginaria dividida por la parte real. Sabiendo estos 6 puntos, vamos a resolver un ejercicio que dice así. Determinar en el circuito de la figura qué tensión a 50 Hz debe de aplicarse entre los bornes A y C para que por el condensador circule una corriente de 20 amperios. Lo primero que nos encontramos en el circuito son dos inductancias puras expresadas en enrios y una capacitancia pura expresada en microfaradios. Como dijimos, el valor de estos elementos depende de la frecuencia de la corriente, que en este caso es de 50 Hz, y se calcula mediante las fórmulas siguientes. Empezamos calculando la pulsación que designamos con la letra omega, y es igual a 2 por pi por la frecuencia. Sustituyendo valores tenemos una pulsación igual a 314,16 radianes por segundo. La inductancia de la rama superior se calcula multiplicando los enrios por la pulsación, que nos da un valor de 5 ohmios. Al ser una inductancia tiene signo positivo y al estar en el eje imaginario la acompañamos de la letra j. Para la capacitancia tendremos que usar esta fórmula. 1 partido por la pulsación multiplicada por la capacidad expresada en faradios. Por este motivo multiplicamos por 10 elevado a menos 6 para pasar de microfaradios a faradios. Como ves en la pantalla, al sustituir valores obtenemos una capacitancia de 10 ohmios, que al tratarse de una capacitancia tendrá signo negativo y para indicar que pertenece al eje imaginario lo acompañamos de la letra j. Para calcular la última impedancia volvemos a utilizar la fórmula xl igual a omega por los enrios, que en este caso son 0,0318. Operando nos da una inductancia de 10 ohmios, positiva y con la letra j por ser en el eje imaginario. Una vez resuelto esto, el circuito nos queda así. El siguiente paso que vamos a realizar es calcular la tensión entre A y B. El enunciado nos da la intensidad por la rama inferior y nos dice que debe ser de 20 amperios. Entonces, si calculamos la impedancia equivalente en esta rama y conociendo la intensidad que la recorre, mediante la ley de Ohm podemos calcular la tensión entre estos puntos. La impedancia equivalente a estos dos elementos es igual a la suma de ambos, puesto que están en serie. Pero ojo, hay que sumarlos como vectores. La resistencia tiene un valor de 10 y un ángulo de 0. El condensador tiene un valor de 10 y un ángulo de menos 90. Y la línea naranja será la impedancia resultante con un ángulo menos phi. Este vector en forma de números complejos tendrá como parte positiva el valor de la resistencia, es decir, 10, y en la parte imaginaria el valor del condensador, otros 10 ohmios, pero negativos, tal como corresponde a los condensadores, y lo acompañamos de la letra j. Para expresarlo en forma polar, calculamos su módulo mediante Pitágoras, lo cual nos da un valor de 14 con 14 ohmios. Y el ángulo phi lo calculamos mediante la arcotangente del cateto opuesto, menos 10, dividido por el cateto contiguo, 10, por lo que tendremos un ángulo de menos 45 grados. Resumiendo, en la rama inferior nos queda una única impedancia que llamamos Z1, con el valor expresado en forma de números complejos o en forma polar, tal como ves en la pantalla. Para calcular la tensión entre los puntos A y B, aplicamos la ley de Ohm. Multiplicamos la intensidad de 20 amperios por la Z1 que acabamos de calcular. El problema aquí es que, todos los valores tienen que tener un ángulo y el enunciado no nos da el ángulo de la intensidad, por lo que la considero en el origen de fases y le doy un ángulo de 0 grados. Multiplico este valor por Z1 y nos da un resultado de 282,8 voltios, con un ángulo de menos 45 grados. Lo que he hecho en esta operación es multiplicar los módulos y sumar los ángulos. Estos resultados que acabamos de obtener los guardamos para operaciones futuras. A la intensidad de la rama inferior le voy a llamar I su 1. El siguiente paso es calcular la tensión entre los puntos B y C y para ello necesito conocer la intensidad total que atraviesa la bobina de 10 ohmios. Para calcular esa intensidad total primero necesitamos saber el valor de la intensidad por la rama superior, que llamamos I su 2. Para calcular I su 2 necesitamos agrupar estas dos impedancias en una sola. Para ello las sumamos como vectores. Como sabes, la resistencia tiene un ángulo de 0 grados, la bobina un ángulo D más 90 grados y la Z su 2 que buscamos es justo la hipotenusa de este triángulo. En forma de números complejos el valor de la resistencia corresponde con la parte real y el valor de la bobina con la parte imaginaria. Nos queda por lo tanto 5 más J5. Si queremos el valor de Z2 en forma polar, aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar el módulo y la fórmula del arcotangente para hallar el ángulo. El resultado de estas operaciones es 7,07 ohmios de módulo y un ángulo D más 45 grados. Para obtener la intensidad 2 usaremos la ley de Ohm y dividimos el voltaje entre A y B por la Z2. Ambos valores los calculamos previamente. Fíjate que tenemos que realizar la división teniendo en cuenta los ángulos de cada variable. Para resolver esto dividimos los módulos y restamos los ángulos. El ángulo del numerador menos el ángulo del denominador y nos queda una intensidad igual a 40 amperios con un ángulo de menos 90 grados. Para calcular la intensidad total tengo que sumar la I1 más la I2. Para hacer la suma con vectores lo más fácil es pasarlos a números complejos. Vamos a repasar cómo se hace esta transformación. Empezamos con la I1. Para hallar la parte real de un número complejo multiplicamos el módulo por el coseno del ángulo. En este caso 20 por coseno de 0. Y para la parte imaginaria multiplicamos el módulo por el seno del ángulo. Operando nos queda que la intensidad en la rama inferior expresada en números complejos es 20 más J0. Vamos a repetir el proceso con la intensidad 2. Para la parte real multiplicamos 40 que es su módulo por el coseno de menos 90. No te olvides de incluir el signo. Y para la parte imaginaria multiplicamos 40 por el seno de menos 90. Nos queda 0 J40. Para hallar la intensidad total del circuito sumamos las partes reales por un lado y las partes imaginarias por otro. Nos da como resultado 20 menos J40. Ahora que conozco la intensidad total necesito volver a pasarla a forma polar para facilitar los cálculos que vienen a continuación. Ya sabes que para pasar de un número complejo a forma polar aplico Pitágoras para calcular el módulo y la arcotangente para calcular el ángulo. Obtenemos un valor de 44,72 amperios con un ángulo de menos 63,43. Ojo con los signos que son muy importantes en estas operaciones. Pues bien, conociendo la intensidad total y la impedancia de la bobina 3 ya estamos en disposición de calcular el voltaje entre B y C mediante la ley de Ohm. Tan solo tenemos que multiplicar la intensidad por la impedancia. Sustituimos valores y operamos multiplicando los módulos y sumando los ángulos. Nos queda un voltaje entre B y C de 447 voltios y un ángulo de 26,56 grados. Para terminar el ejercicio tenemos que calcular el voltaje entre A y C y para ello tan solo tengo que sumar los voltajes parciales que acabamos de calcular. Tensión entre A y B más tensión entre B y C. Como ya vimos, para sumar vectores es más fácil hacerlo en forma de números complejos. Por lo tanto, al igual que hicimos con las intensidades 1 y 2, ahora vamos a pasar las tensiones de forma polar a forma binómica. Empezamos con la tensión entre A y B. Multiplicamos el módulo por el coseno del ángulo para obtener la parte real y para la parte imaginaria multiplicamos el módulo por el seno del ángulo. Nos da un valor de 200 menos J200. Hacemos lo mismo para la tensión entre B y C. Multiplicamos el módulo primero por el coseno y luego por el seno y nos da el número complejo 400 más J200. Ahora, las partes reales las sumamos por un lado y las partes imaginarias por otro, lo cual nos da un valor de 600 más J0. Es decir, la tensión que nos piden entre A y C es de 600 voltios. Si aplicamos 600 voltios al circuito, por el condensador de la parte inferior estará circulando una intensidad de 20 amperios, tal como nos dice el enunciado. Es un ejercicio largo pero muy útil para aprender a operar con circuitos de corriente alterna. Espero haberte ayudado y gracias por ver este vídeo.